En Tunja, es recibido el jefe del estado por más de 50.000 personas que llenan la inmensa plaza de la ciudad y aplauden entusiásticamente las palabras con que define el nuevo orden. El primer mandatario inaugura una extensa serie de nuevas obras que abarcan desde viviendas obreras hasta el espléndido Palacio Municipal. En Duitama, ante una muchedumbre que colma la monumental plaza, el señor presidente define con elocuente discurso la política agraria de su actual gestión administrativa. Pocas horas después es en Sogamoso, donde la población se congrega frente al Palacio Municipal para escuchar el discurso del más ilustre hijo de Boyacá, en el cual explica el alcance de la Alianza de Paz que interpreta admirablemente el binomio Pueblo-Fuerzas Armadas. El incremento cultural de Colombia se afianza cada vez más en los criterios que aún califican a su capital, como la Atenas de América. En la clausura de estudio de la Academia Militar, presidida por el señor presidente de la República, recibieron su grado de subtenientes 130 alférez, en su mayoría del grupo de combatientes. Otros se graduaron como contadores especializados, intendentes y de servicio territorial. Tanto los alumnos como los oficiales de la Academia rindieron honores a la bandera nacional y al señor presidente. La otorgación de premios fue solemne y ajustada al mérito de los graduados. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!